bienvenidos una vez más a su programa visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido actualizado quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube visión RDN tenemos ciento setenta y ocho mil suscriptores con más de treinta millones de visitas hoy no visita una gran amiga de verdad que no ha dado la vida una mujer que a mi entender es un ejemplo de sociedad por todo lo que pasó siempre hablamos de su testimonio y ya siempre agrega datos nuevos es una persona que cuando yo la traigo aquí me la piden cuando tú vas a traer a Pastora Raisa y aquí la tenemos ¿Cómo está Pastora? Gracias gracias a todos suscríbanse compadre de Jesús y aquí estamos al servicio del que nos toca la puerta. Pastora no la voy a interrumpir con este tema aquí hay muchos analistas porque es fácil ser analista pero no vivir son dos cosas diferentes aquí ha agarrado el tema de Haití y dicen bueno dos países en una isla dividido por una frontera y eso es lo que se entiende yo quiero que usted me hable de ese tema no la voy a interrumpir me hable de ese tema y usted que vivió en Haití despierte conciencia al dominicano que no es odio que se va a destilar aquí no fue una vivencia real y yo creo que usted explique detalladamente todo eso y no la voy a interrumpir todo sobre Haití todo lo que usted vio lo que pasó todo no la voy a interrumpir para para que el público sepa pero es bueno también que a medida tengas curiosidad de preguntar claro que sí que la voy a preguntar todo mira es muy fácil como tú dices decir son un país y lo que nos divide la frontera somos especies muy diferentes somos seres muy diferentes con esto no quiero decir porque he visto comentarios que dicen pero usted que vivió tanto allá no era tan malo aquel país ok viví ese tiempo allá Dios permitió que yo mirara y viera cómo se movía todo allá pero no era que andábamos en libertad como aquí se anda no sé si tú me entiendes claro esto entrar te llevan tú estás en un cabaret lo voy a hablar así mismo públicamente sin sin pelos en la lengua tú entras a un cabaret pero tú no puedes salir como ellos salen aquí no sé si tú te has fijado que en la calle todos los puestos ellos se paran en la calle ponen un puesto de guandule de yaniqueque y aquí el gobierno no dice nada pero si yo vengo y me paro en la acera yo dominicana y pongo un puesto de algo ariel para mantener mis hijos un por ejemplo va el ayuntamiento a llamarte la atención si de una vez no sé si me está copiando ve allá y pongo un puesto en la calle ni que tú como dominicano ponte a vender como ellos venden en la calle venden comida venden ropa venden gente venden carne de gente venden niños venden de todo ello y nadie puede decir nada porque ese es su país pero ve tú hazlo yo no sé hasta dónde quieren llegar aquí con ellos no somos malos lo hemos tratado bien pero demasiado demasiado bien allá en los hospitales ariel es un caos tú entrar a los hospitales de allá tú dominicana que te está muriendo tú tienes que estar bien revetida de dios vivió alguna experiencia con una compañera con unas amigas yo le pedí a dios todos los días que yo no me enfermara todos los días le decía señor no permita que yo me enferme aquí porque me voy a morir entrar a esos lugares algo algo que te parte el alma porque es que ellos mismos no ayudan ni a la limpieza ni al crecimiento ni a nada un hospital deshecho un hospital destruido porque ellos mismos no ayudan no sé si no sé ni cómo explicártelo si por ejemplo ellos ven el zapacón hay tienen que tirar la basura a ellos no le importa pero tú puedes ver tú puedes ver no lo vas a ver tú en persona pero ve a ver cómo están los mares de allá llenos de basura cómo están cómo están hay matas tú puedes contarla porque la han destruido han ido chin a chin destruyendo su mismo país donde hace más de 30 o 20 años atrás ese país había provisión porque entonces cómo yo estaba allá si supuestamente no había nada y no y la mayoría de dominicanas que vivían allá traían dinero aquí podían mandar dinero a sus casas entonces cómo estuvieron cómo estábamos allá si estaba malo no estaba malo alguien ello había hay tía era un país cuando yo vivía ya uno yo me quedé sorprendida con haití cuando fui eso es lo que te llama la atención hasta tequera allá viven muchos dominicanos ahora mismo no tantos ahora mismo sí porque ahora ahora no hacen como algunos de años para atrás todo el mundo se fue de haití hay unos cuantos pero en el tiempo que yo fui se podía vivir porque había como tú conseguir mira la dominicana ya solamente que todo con esto no solamente se prostituían allá habían dominicanas con salones con butín me está entendiendo mujeres que ya que se quedaban a vivir para allá y hacían sus negocios tenían sus casas tenían sus negocios entonces no era tan malo hay tía entonces en qué va a que ahora ha venido todo esto es porque no han sabido cuidarlo de ello las provincias hermosísimas ariel cuando yo vivía ya hermosas las provincias los mares allá tú comprabas la comida muy barata me está entendiendo porque había manejo de dinero la mayoría de haitianos también se iban pequeños para afuera canadá cualquier de esos países venían a visitar su país cada cierto tiempo con tanta alegría ahora no pueden porque se levantó un grupito de piraña a comerse su propia nación para después decir otra cosa que no que no como que no encaja me está entendiendo con lo poco que nosotros estamos haciendo aquí que estamos tratando de salir a flote para traer más carga no es que no lo ayudemos vamos a poner un ejemplo cuando el terremoto si no se abrió la frontera para que todo el que estaba herido sea atendido de este lado de república dominicana no fue ni una ni dos personas que de allá pudieron cruzar para para acá para para las jimani da jabón a los hospitales se le atendió de emergencia y se le dio refugio es mentira sí sin embargo yo estaba ya en el centro épico donde pasó todo y yo no pude encontrar ayuda porque no estaba tan cerca a la frontera la ayuda que nosotros recibimos fue uno con otro en el camino me está entendiendo porque recuerden que cuando mandaron los camiones de comida de república dominicana y ellos mismos mataron personas que llevaban comida alimento agua potable a lo que fueron a lo que fueron a llevarlo allá son porque ellos no le interesaba que sea ayudado su nación no sé si tú me está entendiendo a ellos no le interesaba a ellos no les importa es la palabra yo le voy a hacer una pregunta para todos ahora qué fue lo más difícil que usted vio en el terremoto con todo ese caos o un acto de violencia qué fue lo más difícil que usted vio que la marcó que usted dijo guau esto aquí es otro nivel un acto de violencia en medio del terremoto bueno ellos se abalancearon en vez de ayudar a sus compatriotas ellos fueron a robar a robar ellos se metían en las boutiques en las joyerías tiraban piedras para terminar de romper los cristales entrar y robar en vez de ayudar a todo el que estaba tirado en el suelo sea muerto sea con una pierna llevada sea no 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 ellos se abalanzaron a robar en los colmados que allá le dicen otro nombre se abalanzaron donde quiera que encontraban la posibilidad de robar ellos entraban a robar tú me está entendiendo esto sí que esto es más grave de lo que nosotros hay gente que está sentado en su casa y el que no sabe nada y opina y es verdad que yo algunos utilizan el canibalismo comen gente claro que sí claro que sí que yo comen dios ellos lo usan pero cuando ellos se atreven a vender un hijo por dinero en la magia negra en la suciería tú sabes que yo ellos creen bastante en todo eso eso lo llevan ellos en las venas tú me está entendiendo entonces si ellos se atreven a vender un hijo que no harán con un particular entonces en los ritos puede ser que esos demonios porque vamos a estar claro que son demonios son son poseídos por el mismo infierno entiende entonces ellos ahí mismo ellos vienen y hacen su sus ritos pero tú puedes ver y el que han han enviado vídeos con gente prendiéndole candela y después que le prenden candela le cogen los pedazos de la carne y lo macan y se graban como que nada está pasando están enviando un mensaje sutil con eso si a nosotros no nos importa nosotros matamos a quien sea y no lo comemos ese es el mensaje sutil aunque sea para para poner una presión psicológica me está entendiendo pero lo hacen amenazas eso es una amenaza entiende allá eso fue una de las cosas que me que yo decía pero dios mío pero aquí le cabe en un momento de caos ver cómo robarle a alguien y no ayudar su gente no mandarse corriendo si hubiera sido aquí dio igual de mi país mi nación aquí no se había sabido cómo no hubiéramos ayudado nosotros no hubiéramos cargado uno con otro no pero allá fue lo contrario sálvese el que pueda oíste porque tú puedes ver ariel nada más este ejemplo que cuando se mandan los camiones de ayuda ellos imposibilitan que entren ellos entraron a los primeros no cuántos camiones pero ya después no raptaron a los que iban en los camiones que lo mandó el gobierno te recuerdas si secuestraron mataron extorsionaron familias que podemos esperar qué podemos esperar un dominicano camina por la calle por el mismo camión tiran basura dominicano pi vete para tu país en siendo cosas horribles te la vocean aquí tú no puedes en una fila hay 100 haitianos y tú eres el dominicano que va atrás y ten cuidado con mirar lo mal porque hasta golpe te quieren dar ya aquí en este país si en tu país en tu país porque lo he vivido yo he visto esas acciones y cuando le hablo en su idioma ellos entonces le bajan ellos menguan guau pero mire esta dominicana sabe hablar mi idioma espérate porque ellos creen que todos los dominicanos no saben y tú lo ves hablando y como tú no entiendes tú no sabes si te van a matar yo creo que aquí deberían de poner a que los dominicanos aprendan este idioma en las escuelas como mismo pusieron el inglés que nosotros algunas palabras básicas las escuelas la sabemos deberían de ponerlo porque nosotros estamos minados las escuelas dime ni se puede tocar ese punto a mí me da tagrima porque yo llevo como tres años queriendo apuntar a la niña mía más pequeña y nunca hay cupo y en qué centro ese en el centro educativo los alifonsos por la carretera de mendoza sector la grúa atención educación en esta parte si tú le llegaste a escribir ya no todavía yo estoy detrás de una inscripción para ella nosotros vamos a mandar este corte entiendes entonces hay que hay que entrarle hay que enfocarse en todo esto no es porque de una vez dicen ay pero ella es cristiana ella evangélica hay que hablar las cosas como son si es en Haití usted no puede hacer eso como dominicano no somos tan allá no son tan permisivos con nosotros no ellos son más nacionalistas que los dominicanos ellos protegen ellos protegen su esa es la palabra aquí no ya tú entendiste ellos protegen su nación aquí hay unos funcionarios traidores también oposición traidora aquí hay un reguero de traidores en este país vendiendo algo por lo que no es y déjame decirte algo que ellos piensan que a ellos no les va a tocar también sus pelliquitos si pasa algo porque donde viven no es en este país lo que pase con cualquier cosa que pase en este país sea el presidente que esté ahí sea el diputado sea el que sea tú crees que no lo va a tocar también eso todo el mundo va a tocar todo el mundo va a tocar era como decíamos en la otra entrevista que pueden ser del millón del piantino y del naco todos vamos a tocar y esta gente protegen más a pesar ellos nada más pueden destruir su país usted no va a venir para acá a destruir nuestro país esa es la posición de ellos ojo con eso tú no puedes ir para allá y que ay aquí estoy yo yo soy el mamá tatá el dominio te lamben te ubican y te quitaron me entiendes pero aquí no aquí todo el mundo ay no mire migración cuando se tira y discúlpame que me fui por otro lado cuando emigración se tira los primeros que salen son los dominicanos a decirle emigración abusador te va a llevar esa mujer con ese niño y después yo mismo son los que dicen este gobierno que lo ha metido pero dejenlo que hagan el trabajo puede ser para lo que sea pero dejenlo la comunidad a alguien la he visto yo en los barrios que salen a defender que no se lleven los haitianos tú no sabes a quién creerle tú no sabes ni qué es lo que la gente en este país tiene que saber completamente qué es lo que quiere primeramente porque yo veo que quieren como tantas cosas y no se deciden a nada eso es lo que yo puedo ver nosotros como líderes de iglesia lo que solo podemos hacer es orar y usar estos medios para alzar la voz porque para eso estamos para alzar la voz cuántas dominicanas nos matan en Haití cuando tú estabas en Haití en esos tiempos pastora cuando usted estaba en Haití en esos tiempos donde usted pertenecía a esa vida anteriormente pero que usted es una mujer de ejemplo aquí nadie en este país nadie puede cuestionar a nadie todo el mundo tiene algo detrás todo el mundo tiene su negrito como dice mi mamá claro que sí pero en ese tiempo que usted ejercía la prostitución y todo eso ¿cómo los haitianos veían a esa mujer de prostituta dominicana? bueno todo depende del lugar hay lugares que son tú sabes clase alta hay otros que son clase media y clase muy baja como te estaba diciendo ahorita la mayoría de haitianos odiosos que nos odian se camuflajean como clientes entran a las habitaciones y te degollan wow eso es fuerte ¿qué fue lo que le pasó a ella? por nada porque tienen un racismo hablan de racismo no es de que es racismo negro porque sean negro es que no odian tan solamente porque somos de aquí ¿me está entendiendo? porque somos esa dominicana te dicen perro shen te dicen busen que lo estamos diciendo bonito porque busen es otra palabra entonces comienzan a ofenderte a maldecirte a maltratarte pero como ellos matan a la gente a los dominicanos es sutilmente se saben parar hasta en un lugar y si tú estás parado y darte dos tiros te dan dos tiros porque allá tú matas a una gente y no pasó nada no es como aquí la policía va y mira te mandan a recoger y te tiran por ahí y salieron de ti y salieron de eso yo no averiguo en quién tú eras como hacen aquí ay mataron un haitiano en tal sitio se llamaba fulano de tal no 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 allá eso no se ve allá te lamben y ya pueden ser haitianos o pueden ser dominicanos ellos con eso no tienen que ver y déjeme meten con la gente de la iglesia ya si han visto han visto algunas persecuciones con los evangélicos allá cuando se alman las huelgas los motines cuando ellos se revoltean y en las calles comienzan a prender goma hacer huelga como se hace aquí pero la huelga de ellos es camuflajeada para poder matar gente han entrado ellos a matar diputados en huelga y mire el presidente como lo mataron y no van a entrar un cabaret a matar a las dominicanas no van a entrar hay una dominicana que tiene una butienta al sitio vamos a entrar a robar y vamos a matar es decir cogen ese mover para ellos poder hacer lo que ellos quieren ya me entendiste ahora eso es lo que ellos hacen allá para robar para matar para violar porque también entran en los cabare en esas temporadas que ellos se revoltean discutiendo por el país y en huelga y saben violarlas a una dominicana ocho y siete hombres wow que se le llaman manigua verdad esto saben hacerlo y eso no sale aquí y eso no se dice aquí pero como yo lo viví lo vi y supe todo esto que pasaba allá allá los dueños de hoteles trancan las puertas y ponen seguridad porque ya saben que van a los desde que se alman huelga van derechito a los cabare para abusar de las dominicanas y hasta matarlas y entre eso y yo se está entendiendo ya que fuerte y como ustedes se pudieron defender allá para toda hora bueno hay muchos dueños en mi tiempo te estoy hablando en mi tiempo que estaba Dios vamos a ponerlo así que ahora está más fuerte que ahora ahora ya no hay nada ya tú tú como dueño de cabare no puedes ayudar a ninguna dominicana porque tú sabes que te van a matar verdad si ellos se revoltean esas bandas que hay vamos a salir a matar dominicanos y tú te pones en el medio como haitiano tú sabes muy bien que te van a matar la mayoría de gente allá de Haití que tuvieron hoteles o que tuvieron contactos con dominicanas muchos han dejado los cabare y se han ido para afuera a vivir con toda su familia por todo esto que está pasando porque no hay seguridad en Haití ya me está entendiendo porque el mismo donde yo vivía Fito hace mucho tiempo que ese cabare está cerrado después del terremoto ese cabare desde antes del terremoto está cerrado que fue uno de los principales donde yo viví ¿me entiendes? y muchos cabare han ido cerrando por eso mismo por la falta de seguridad en ese lugar es difícil claro y como nosotros nos cuidábamos los mismos dueños trancaban puertas nos mandaban a guardar amigos también nos llevaban a sus casas nos guardaban te estoy hablando de amigos haitianos que son gente estudiada que son gente con dinero que son gente que no se criaron en Haití se criaron en otros países y volvían a Haití por tiempo ¿me está entendiendo? gente que tenían otra mentalidad y otro concepto tenían más relación con los dominicanos que con los mismos haitianos ¿me está entendiendo? esas eran las gente que visitaban los cabare de las dominicanas con otra mentalidad pero ¿cuál era lo que iban a hacer daño? lo mismo como no tengo ni el nombre para decirle los que andaban ahí que lo que viven es calculando cómo matar gente cómo hacer maldad ¿me entiendes? no es lo mismo con la gente que uno se ligaba esa misma gente no cuidaban y los dueños de los cabare o sea que un dueño de los cabare no va a querer que le maten sus mujeres ¿me entiendes? porque de ahí es que se está beneficiando de dinero ¿me entiendes? solo eso que no cuidaban después de Dios ¿qué tiempo usted duró allá? yo duré alrededor de algunos 13, 14 años más o menos pero oyendo y viniendo oyendo y viniendo oyendo y viniendo tú ves yo me quedaba un tiempo largo y venía y después volvía y duraba un tiempo aquí y después volvía y me iba y así pero hay muchas que han vivido toda su vida 30 y 20 años tú ves que ya han hecho una vida ya tú me entiendes después pasa lo que pase y están escondidas pero allá a usted no lo intentaron secuestrar ni nada de eso claro que sí por dos veces intentaron secuestrarme uno fue en Chihuahua una provincia que agarraron y nosotros en un cabaret como te dije había una huelga y las personas que hicieron la huelga en esa provincia que eran haitianos obvio de banda quisieron interrumpir el cabaret para entrar y agarrar a las dominicanas que estaban ahí y tú sabes hacerle de todo lo que siempre hacen y secuestrarnos entonces ahí nosotros tuvimos que salir corriendo e irnos a esconder en otro lugar pero intentaron también hay dominicanas que en los cabarets si no les pagas si llegas a trabajar allá y tú no les pagas porque ya te pagan el viaje de aquí para allá te secuestran te tienen trancada trabajando para ellos como también hay artianos que te tienen trancada trabajando para ellos en Pechonville y Delma 43 por ahí hay muchos cabarets que hay dominicanas que la familia ni saben de ellos que no saben de ella Dios mío porque la tienen secuestrada y la tienen trabajando para ellos ¿cómo usted logra escapar de esa selva? ¿cómo yo logro escapar? porque el dinero fácil tiene sus riesgos tiene mucho peligro pero la mayoría le gusta el modo operando para ir a Haití es que no me ven para mucha gente que a veces pregunta cosas en los mensajes ¿por qué van a Haití? porque en Haití no me voy a encontrar con un familiar mío que me va a ver prostituyéndome ok ya entendiste por qué quería dar este punto aquí porque he visto comentarios gente preguntando que por qué quieren saber en Haití no te ven prostituyéndote hay muchas mujeres se van a Haití en el tiempo mío hace más de 30 años atrás tengo 15 aquí y hace cuánto del terremoto de Haití 15 años ¿verdad? y yo vengo para acá no he vuelto más me quité de esa vida la gloria y la honra sea para el Señor el Señor me cambió me transformó pero cuál es la idea de las mujeres ir a Haití nadie me ve yo puedo hacer de todo y nadie me conoce ¿ya me entendiste? sí entonces por eso viajan a Haití lejos o se van a Bávaro o se van para otro lado o parque porque en donde viven que no la puedan ver la mayoría porque hay muchas que están tapadas hay muchas que nadie sabe que son prostitutas ¿ya me está entendiendo? sí entonces de ahí yo pude salir el día del terremoto ah en el día del terremoto el mismo momento que el terremoto sucedió yo digo última vez yo no tengo nada que buscar aquí me voy inmediatamente pisé el suelo dominicano dije que mi vida tenía que cambiar y que yo no volvía más para la calle pero sin embargo hubieron muchas mujeres que fueron rescatadas del terremoto que después que pasó todos volvieron a Haití a prostituirse sin haber nada ya todavía con los escombros en el suelo yo no yo decidí un cambio y el señor me ha enseñado Ariel que sin tú hacer lo malo tú puedes sobrevivir el señor me enseñó al que a que tú ser honesto y bueno o sea cuando uno se tira para la calle en droga y prostitución y que uno lo que se le cambia la mente a maldad no porque todo el mundo es malo y te comienzan y que todo el mundo es malo y que hay que ser de tal forma y coger formas malas de otros podemos ser diferentes y esto me lo enseñó el señor en esta jornada de camino que a pesar de nosotros es ser apartarnos del mal él nos guarda de ese mal me está entendiendo Dios nos guarda del mal y podemos hacerlo bueno sin tener que hacerlo malo exactamente y hay mucha gente que piensa no porque es haciendo tal cosa que yo voy a lograr algo mentira del diablo el señor lo reprenda tú perseverando con buena cabeza con Dios delante primero y con buena cabeza tú puedes alcanzar lo que tú quieres tú puedes lograr lo que tú deseas óyeme bien porque te lo digo yo porque yo fui una que pensaba que trabajando honradamente ni haciendo nada honradamente yo nunca iba a llegar a nada y hoy en día yo puedo decir que Dios lo ha hecho todo pero también yo he puesto de mi parte porque no todos se lo vamos a dejar a Dios también tenemos que poner de nuestra parte yo te iba a hacer una pregunta ya en esta parte es real que allá porque se ha escuchado muchas cosas y yo tengo muchos contactos en Haití mucha gente habla es real que a las mujeres a veces la ponen a comer carne humana bueno no a las mujeres solamente depende por ejemplo cuando yo comí yo comí carne humana pero yo lo comí en un rito ahora hay gente que la ha comido sin saber que es carne de gente te voy a hacer un ejemplo yo estuve en la calle yo tenía hambre y yo fui a comprar un bullo bullo es un sancocho al yo estar sabes que en las discotecas tú tienes que vivir obligado si al otro día tú te levantas resacado tú inmediatamente vayas a buscar una sopa siempre todas esas marchantas marchantas son las vendedoras venden de todo abajo para comer porque saben que es un lugar de movimiento de discotecas y que vive mucha gente cuando yo voy a comprar la sopa la señora ese olor me estaba matando y cuando mueve la olla unas ollas grandotas que tienen me echa mi sopa pero yo estoy haciendo mi fila para mi sopa y cuando ella saca la sopa que yo voy a sentarme a comerme la sopa lo primero que veo es una quijada que eso nunca se me va a olvidar Dios mío y cuando veo la quijada y me dio teniquito veo un diente una muela de plata de gente y cuando yo veo la muela yo digo pero esto no es chivo esto esto no es normal yo me pegué me di una sola cucharada porque fue antes de yo agarrar y yo lo vi y más nunca volví a comer en la calle porque tú sabes muy bien la venta y el tráfico de carne mira esa gente vende lo que sea por hacer dinero Dios mío porque recuérdate que tocamos el tema de que estaban matando perros para freír la carne la sazonaban bien para venderla entonces que esperamos de ellos Ariel eso es el pueblo dominicano que tiene que abrir los ojos que no es que esperamos de ellos si su mente ha cambiado han revolucionado su mente de que ellos entienden que deben de ellos ser gobernadores y gobernantes de esta tierra de esta patria y esta patria de Cristo aquí se puede mover como usted quiera pero Dios es que tiene la última palabra pastor muchas gracias de nada yo lo voy a llevar también a la otra plataforma porque en realidad este tema hay que seguir hablándolo y al pueblo dominicano que abra los ojos que la patria tuvo mucho más de 15 años en Haití en cautiverio un testimonio fuerte gracias pastor vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado quédense en línea amén